José Manuel, el chofer que fue baleado en la cabeza durante un asalto mientras conducía una camioneta de pasajeros en el municipio de Tlantepantla, en el Estado de México, abrió momentáneamente los ojos este miércoles, pero aún permanece en terapia intensiva con un coma inducido, luchando por sobrevivir. A ocho días de que recibiera el impacto, ha permanecido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes y sus familiares. Dicen que esperan que vaya saliendo progresivamente, lo cual podría tardar hasta cinco días. El asalto violento fue captado por cámaras de video la madrugada del 26 de octubre. Ese día, José Manuel pudo haber muerto, pero afortunadamente la intervención de cirujanos y especialistas y el ímpetu que él ha puesto han permitido que esté vivo, señalaron sus familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!